Hola, yo soy la Musu, arreglemos este cuerpo mardiciendo de 5 meses de postpartum, beso Me acabo de bañar y ahora vamos a colocarnos el vestido, pero Tengo aquí la infame faja de Sol Beauty and Care Yo estaba utilizando esto y yo pensaba que era de Sol y resulta que no, esta me la regaló Roxy Bella y esta también Y yo creo que este vestido se va a ver mucho mejor con la faja Al final del video te muestro como te puedes maquillar así de perrísimo, hermoso, así que quédate viendo Y así es con la faja de Sol Beauty and Care Y ustedes dirán, bueno, pero esta mujer es pura fototrampa Bella, las mujeres tenemos la habilidad de mentir, de ilusionar como un mágico Los hombres no también le mienten a las mujeres, pues nosotras también podemos mentirles Podemos colocarnos fajas, nos podemos colocar maquillajes y podemos dejar a los tipos Y lo que es hermosa Hermosa, yo si me arremango mi faja porque Primero yo tengo tres muchachos, yo no me he hecho la operación esta, la lipectomía La cuestión que te hacen como que te lanzan la cicatriz de un lado para otro Porque como tú vistes, esas cicatrices que yo tengo, si te vas al inicio del video, son negras De un bypass que yo me hice y yo digo, oye, si yo me lanzo esa operación, ¿verdad? Entonces a mí me va a quedar esa raya Y yo te digo algo, Chama A mí, o sea, después de yo ser una mujer que pesaba 110 kilos A mí ese pedacito de lipa no me molesta A mí no me molesta O sea, eso de que no, que yo me muero por tener el abdomen plano Yo no me muero por eso Eso no me quita el sueño A mí lo que me quita el sueño en las noches Yo me muero por hacer un millón de dólares Dios mío, con mi negocio Esas son las cosas que a mí me quitan el sueño, hermosa Que unos toques técnicos pueden ayudar a la mujer Claro que pueden ayudar a la mujer, hermosa Que un buen rubor, un buen maquillaje Que te haga sentir, que te haga vibrar Perra, empoderada Claro, porque no lo vamos a hacer Por lo menos ahorita este Este maquillaje que tú estás viendo ahorita en pantalla Es un maquillaje muy sencillo Que tú lo puedes hacer en diciembre Yo me hice la variante de negro con plateado Porque esto solo es telas Sabes lo que está en tendencia Y es una variante O sea, este maquillaje a mí me va a hacer sentir Extremadamente perrísima Para la noche que vamos a celebrarle El cumpleaños a mi esposo Entonces, por lo menos son herramientas Madres, son herramientas que ustedes pueden utilizar Los hombres no se cansan Se cansan de mentirle a las mujeres Bueno, ustedes también Aduéñense de la mentira Aduéñense de la manipulación Empoderen esa perra malévola Que tienen por dentro hermosa Y no crean en nadie Que por cierto Momento de publicidad En mi biografía Tengo un curso de automaquillaje Que tiene un bono extra Solamente por ocho días Las clases de navidad Para aprenderte a hacerte el labio rojo El glitter Incluso esta técnica de smokey Que estás viendo Yo la hice Y le expliqué en el curso Como debe de ser Mi amor Con verde y todo Ahora me lo coloqué Fue Lo que serían Los labios Que a mí me encanta Si te gustó este look Y deseas recrearlo Te puedes ir a mi biografía Le vas a dar click Y le vas a dar al link Donde dice Todos los productos Que utilicé en mi video Y ahí yo te voy a dejar Una selección De varios de los productos Que utilicé Y también opciones económicas Por lo menos No tienes que usar La paleta de juda Puedes utilizar una de color pop Te deje el link allí Y también Otra faja Súper buenísima En 30 dólares